Estamos con Dolly Becerra, que acaba de hacer la inauguración. Bueno, ¿qué te parece esta feria del libro? ¿Cómo la tomás? ¿Cómo la analizás? Bueno, yo todas las ferias las veo como un punto de encuentro y de paseo, digamos. Es un fenómeno cultural que tiene mucho que ver con la curiosidad, pero es posiblemente el momento del año en el que la gente más se acerca a los libros. Entonces hay que aprovechar ese momento y me parece que la atracción depende mucho de las actividades que se programan, que en este caso me parece que fueron muy buenas. Hubo escritores, digamos, bueno, hoy estuvo Martín Coa, mañana Daniel Goebbels, puede venir Daniel Link. Me parece que hay como un buen menú, hay libros para comprar y hay actividades para chicos. Con eso me parece que... Pero lo más importante, digamos, al margen que eso sería como la estructura genérica de todas las ferias, el tema de la tradición, de convertir algo que no existía hace, porque ya hace 10 años esto no existía, que ya se ha podido sostener en el tiempo y que ya la gente sepa que todos los años se hace la Feria del Libro. Eso genera un hábito y un vínculo con los libros que si vos no tenés una feria, no se produce. Teniendo en cuenta cómo es el presente y la realidad de la Argentina, creo que mantenerla durante 8 años es fundamental, lo que decías vos recién. Sí, bueno, es que me parece que en la programación cultural y en la cultura de Estado, si no hay continuidad es como si no existiera. Bueno, podés hacer una cosa hoy, mañana deshacerla, porque no se generan vínculos entre la oferta cultural del Estado y la sociedad. En cambio, no digo que hagan la prueba, pero si el año que viene alguien sospecha que no se va a hacer la feria, ya va a haber un reclamo social para hacerla, porque ya es una feria de la ciudad. Y me parece que eso es lo que está muy bien, que plantear la feria como una necesidad, sostenerla en tiempo y ya que sea de la ciudad. Como Juninense, ¿cómo lo ves? Y vos pensás que yo soy de una época en la que no había, o sea, cuando yo empezaba a leer y todo eso, no había ferias del libro acá. Había un par de librerías y nada más, y me parece que es una actividad casi obligada de una ciudad a la escala de Junín. Y yo creo que se gana muchísimo, sobre todo en el intercambio con algunos escritores que por ahí no vendrían si no fuese por esto. Y también para los escritores locales, que me parece que son muchos y algunos de ellos muy buenos, que también tienen sus libros publicados y que también funciona como una especie de foro, ¿no? O sea, no es lo mismo que se encuentren en un bar a charlar, que lo hagan de una manera un poco más orgánica y más intensa de una feria del libro. ¿Y a nivel cultural, cómo lo ves, Junín, con el nuevo museo, con el MACA, con el MUMA, con las diferentes actividades que hay? Mirá, sé que si te... quiero ir, yo no conozco el Museo Nuevo. Bueno, la verdad que es una deuda que tengo, pero por las cosas que veo, me parece que Junín es otra ciudad. O sea, me gusta a mí como está. Y el tema de la cultura oficial es muy importante una ciudad como Junín, porque si el Estado no interviene... Como que se pierde, ¿no? No, en realidad empieza como a pesar el aspecto más conservador de la cultura local. Como que no se abre, como que está concentrada. No, no tengo nada contra eso, pero digamos, si eso va a ser lo que va a determinar la cultura de una ciudad, digamos, la cultura más tradicional, la cultura más antigua, la cultura más densa, es como que... la cultura si no tiene un poco agilidad, dinámica y momentos de ruptura, todo eso es como que no existe. Y a mí me parece que una ciudad como Junín, por su escala sobre todo, hace muy bien en intervenir culturalmente sobre la ciudad. Yo creo que si Junín no tuviese una gestión cultural de esta intensidad, sería más conservadora. Entonces, yo prefiero lo otro.